La vida te hará sin ti, te quiero, te quiero, te juro que yo no puedo vivir sin tu amor. La vida te hará sin ti, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si eso está mintiendo, por favor, confiéntete, yo sé que no lo harás, no sé si no lo harás, es una pena, siempre seguirás, todo bien, y por favor, no, que lo puedo hacer ya, confiéntete, siempre. Si eso está mintiendo, por favor, confiéntete, yo sé que no lo harás, no sé si no lo harás, no sé si no lo harás, no sé si no lo harás. Si eso está mintiendo, por favor, confiéntete, yo sé si no lo harás, no sé si no lo harás. Si eso está mintiendo, por favor, confiéntete, yo sé si no lo harás, no 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 sé si no lo harás. Si eso está mintiendo, por favor, confiéntete, yo sé si no lo harás, no sé si no lo harás, no sé si no lo harás. No sé si no lo harás, no sé si no lo harás, no sé si no lo harás. No, 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 no No, 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 no Hielo ardiente diferente a las demás Recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Bien como el viento, ríos en como el mar No sé qué es el corazón, no sé qué es el corazón Por eso, se siente eterno, no sé si bien es poder ser más No sé qué es el corazón, no sé si bien es poder ser más No sé qué es el corazón, no sé si bien es poder ser más No sé qué es el corazón, no sé si bien es poder ser más No sé qué es el corazón, no sé si bien es poder ser más No sé si bien es poder ser más No sé qué es el corazón, no sé si bien es poder ser más 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.